¡Hola, hola, paulores! Bueno, estaban aquí las chicas saltando a la cama de las chicas y allí están Marcos y Adrián, allí, mi padre, y entonces yo he venido corriendo con la cámara porque se me acaba de ocurrir algo. A ver, tus ocurriciones son tremendas. Papá y Marcos están entretenidos. ¿Qué os parece si le pinzamos a papá todo el coche entero con polvo goli? ¡Sí, sí, 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 sí! Chicos, si queréis ver la que liamos con el coche de mi padre, quedaros con nosotras dentro de un vídeo. Bueno, bueno, ya estamos aquí y la vamos a liar. ¿Cuánto la vamos a liar? Pardas, 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 no sé, un millón como poco. Eso es pardas. Importante, importante, Miri, pero es importante. Sí. No los puede pillar y tampoco puede sospechar. Ah, y recordarle a los, Paula, a ver qué nos sigan en todos nuestros perfiles de Instagram, que se los dejamos por aquí abajo. ¿Y de TikTok? Y en el de nuestras mascotas. Y en el de TikTok. Para el TikTok. Oye, que no puedes sospechar, ¿vale? No puedes sospechar. Pero hay una cosa súper importante. ¿Qué tienes aquí abajo? ¿Negro? Pues ve a tu habitación y te ponen una camiseta negra. ¿Vale? De manga larga. Si tienes. O de manga corta. Vale. De manga larga o de manga corta. Sí, la que tiene aquí es así, colorito. Ah, vale. Colores. Venga, corre, voy a ponértelo. Paula, mientras tanto tú y yo vamos a por los polvos. Venga, corre, vamos. Creo que están en el cuartito. Sí, están ahí, en el cuartito. ¿De qué colores los cogemos? Verde y rosa. Los hay verde, azul, rosa. ¿Qué más los hay? Amarillo, ¿no? También. Amarillo. Es que hace un montón, pero... Bueno, yo creo que hay dos o tres sobres abiertos. Cogemos los que están abiertos. ¿Vale? Venga, vamos. Corre. Corre. Con cuidado, no te caigas, ¿eh? Mira, mira, mira. Vamos. ¿Qué te ha pasado? Mira, mira cómo se ha quedado. Ya lo he grabado, lo he grabado. Inténtala, ayúdala a sacarla. Intenta, intenta salir tú. Intenta. ¡Ay, qué paquete! ¡Ay, qué paquete! ¡Ay, qué paquete! ¡Ay, qué paquete! Lucía, ven. ¡Esto es para mí! Escucha, mira. Aquí tenemos este abierto, Paula. Aguanta. Te va a decir que te ha tirado un pedo. ¡Ay, sí, sí, le va! Aguántalo. No, 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 no. Aquí no manches. Uy. Déjalo así de pie, ¿vale? Paula, escúchame. No la guíes. Céntrate, Paula, céntrate. De que no me aguanto. Céntrate que al final nos va a pillar, que nos va a pillar, papi. Siéntate. Anda, mira, ya está guiando. No, que te sientes, no, que te centres. Aquí viene Gala. Gala se quiere unir a nosotros. Mira, es esta rosa. Este azul. Aguántalo, toma. Aguántalo. Este verde. A ver. ¿Hay más abierto? No hay más abierto. No, no. Cogemos. ¡Ay, amarillo, amarillo! Mira. Este está abierto. Y rojo. ¡Ay, ay, ten cuidado! Rojo no hay abierto. No recuerdo el videoclip que hicimos con eso. Bueno, pero podemos coger unos rojos y abrirlos. Mira, este. Y lo abrimos, ¿no? Mira mi dedo. La vamos a liar. Yo creo que me voy a quitar los chenis, ¿eh? Si no me voy a manchar un montón. Y me voy a poner los calcetines. Yo tengo estos, chicos. Bueno, yo lo he escondido ahí ya. Lo voy a meter para adentro. Y voy a cerrar. Mira, tú, chenis. Yo es que tengo esto. Ya. Vale, Lucía, quítate esos calcetines blancos. Porque si no, no se está manchado. Pues ya no. ¿Está manchado? Bueno, ya te digo, déjatelo, déjatelo. Si no, pues los tiramos. Total, unos calcetines tampoco... Le vamos a decir a papá que se pongan aquí en este lado, ¿vale? Venga, vamos, corre, corre. Pero hay que recorrer primero eso. No pasa nada, eso que lo recorran ellos. ¡Curre, curre, curre! ¿Me escondes? Adrián. ¿Por qué no os ponéis aquí en este lado de aquí? Que es que tenemos cosas que hacer. Venga. Venga, ponérse ahí. Corre, Paula. Ten cuidado, que no te lo veas, que no te lo veas. Que no te lo veas. Adiós. Guapo. Corre. Esperarse, yo me voy a quitar los zapatos. Los voy a dejar aquí, así. Porque si no, vamos a liar. Venga, vamos. Paula, qué cateta eres. Lucía, si era la puerta de la casa, vaya a ser que entre para adentro. Escúchame, ¿ustedes creen que tenemos que mojar un poquito el coche sin mojarlo así? Es que si no, va a salir volando. Vale. ¿Lo mojamos un poquito el coche? Ahora, corre. ¿A que la maquina? Una que abre y la otra que lo moje. Qué guay. Pero abre más, ya. Hay que salir por ahí. Mira, mira, aquí está Meniluna. Hola, Meniluna. Mira, mira, está allí, bella. Déjame tú el carrerón que me ha pegado. Venga, ya, no pasa nada, ya, ya. Venga, no se abre. ¿Qué te pasa, Paula? Hay que salir por ahí. Ahí, ahí, por arriba, por ahí, 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 ahí. La pobre. La pobre. Está asustada. Venga, ya está bien, ya está bien, Lucía. Lucía está lavando el coche. Cierra, Paula, cierra. Venga. Ya está, ahí. Venga, cógelo sobre y echándolo por encima del coche. Venga, corre. Pero, pero, con pinado, con pinado, ya. Venga, uno y uno. Pero por aquí, por aquí no pasa nada que os mojes. No pasa nada que te mojes, Lucía. Si eso va a lo sucio ahora. Venga. Con las manos, con las manos, con las manos, Lucía. Hola, hola, hola. Hola, hola. Por aquí, Paula, Paula, por aquí. Por este lado solo, por este lado solo. Con las manos, Lucía, con las manos. ¿De quién me manchó? Que no pasa nada, te los lavas. Hola, muchachos. ¿Cómo detente? Hola, hola. Ya verás tu papá cuando vea el coche. Nos limpie. Nos limpie ahí encima. Ay, marca las manos, marca las manos. Ahí, ahí. Hola. Espérate que os voy a traer el otro. Esperad, espera que os voy a traer el otro. Aquí vengo, chicas. Toma, toma. Lo que me detiene. Toma, Lucía, coge uno. Yo quiero la zona. Toma, coge otro. Ya se ha acabado. Venga. A ver cómo queda. Mira, chicas, ¿qué? Hola, ahí con las manos, con las manos, Lucía. Hola, mira yo cómo tengo las manos. Hola, cómo está quedando. Acércate más, Lucía, acércate más. Por aquí, por aquí, mira. Por aquí, ¿qué no tiene? Por aquí, por este lado, aquí. Lucía, con las manos, con las manos aquí. Aquí, en esta esquina de aquí, ¿qué no tiene? No pasa nada, Paula. Écháselo por encima, Lucía, la bolsa. ¿Encima? Ahí, así, 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 así. Qué guay. Qué pabobo. Venga, ahora, miren lo que ha hecho Lucía. Güey, ese también, mira. Con el espejo, chicos, aquí. Venga, ya, Paula, ahora, espérate. Quedarse ahí, quedarse ahí, ¿eh? Que yo... No, 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 no tengo manos, no tengo manos. Que lo va más chato, que lo va más chato. Venga, corre. Venga, Lucía, ahora ese, que queda uno. Mira cómo hace Paula, cómo hace Paula. Lucía, ven, ven. Lucía, ven, que te va a escuchar, papi. Corre. Venga, corre, que viene, que viene, Paula. Dale. Venga, dale. Venga, dale. Ya, ya está. A ver, Paula, si yo os pregunto. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, el capó, hala, el capó! ¡Oh, my God! Mira cómo está el coche. Mira, mira, mira las manos de Lucía y de Paula. ¿A ver? Que va hermoso. ¡Hala! Chicos, a ver si yo os digo, ¿quién ha sido? Yo no. A ver, ¿a ver las manos? Yo no he sido. Paula, no te manches la ropa, queriendo. Chicas, vamos a escondernos detrás del coche y vamos a llamar a papá, ¿vale? Mira los pies de Lucía, mira. Paula, parece que vienes de pintar. Venga, mamá, escondernos, corre. Corre, corre. Aquí, 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 vení, vení. Aquí, 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 vení. Mira mis manos. Qué asco. Agachalo, agachalo. ¿Estáis preparados? Sí. Venga, llámalo, llámalo. Una, dos y tres. ¡Papá! ¡Ven! ¡Cárate, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas. ¡Oh, no! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Luz! ¡Luz! Pero que está todo, 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 todo pintado. ¡Oh, sí! Ya marcó. Ahora no haces eso. Yo, Paula, Lucía. Vení pa' carajo. ¿Con de las manos? ¿No sabéis algo de eso? ¡Con de las manos, con de las manos! ¿Cómo que no? Mira las manos como las tenéis. Es que hemos pintado las orejas. Es que mira cómo hay puestos en coche. Mira, papi, cómo ha quedado. Es que me la habéis pintado. Es que me la habéis pintado entero. Si esto parece un cuadro de Picasso. Madre mía, madre mía. ¿Qué se puede quitar? No. ¿Se quita? No. Ahora que hacemos, papi. Mirad cómo ha quedado el coche. Mirad, mirad. Mirad, mirad cómo ha quedado el coche. Mirad. Que era una broma. Pero así me da muy fuerte. Que te queríamos gastar. Mira, papá, cómo estoy. Mira cómo está Lucía. Mira, mira, mira. Mira las manos. A ver las manos. Las mallas estaban limpias. Mira, mira la camiseta. No, pero mira las mallas. Mira, mira, mira. Llena de maletes de colores, mira. Pero bueno, lo importante, Lucía, Paula. ¿Cómo la habéis pasado pintando el coche de papá? Súper bien, porque así lo estamos... Papi, ¿estás enfadado? Hombre, al principio un poco. Yo pensaba que era pintura de pintura de esta de... Bueno, pero sabiendo que se va a quitar, no te enfadas, ¿no? ¿Te enfadas o no? No, no, perdona. No, perdona. ¡Un abrazo, papi! ¡Un abrazo, papi! Bueno, chicos, ya estamos más tranquilos después de la que hemos formado. Que vaya tela la que hemos liado. Paula ha salido corriendo para el baño porque estaba en tirita, en tirita llena de pintura. Y Lucía, pues, se ha ido con ella y me ha dicho, mamá, despide tú del vídeo que me voy para el baño corriendo. Y nada, aquí estoy con Marcos. Hola. Marcos, ¿qué te ha parecido la broma? Bien. ¿Te ha gustado? ¿No? ¿Tú te la has creído? O sea, ¿te has creído que estaba pintada de pintura, de verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, pues nada, si os ha gustado este vídeo y queréis que les hagamos más bromas como esta, papi, que le pintemos otras cosas, tenéis que apoyar muchísimo este vídeo con un súper like y suscribiéndose al canal. Y activa la campanita. Muy bien. Y nada, chicos, pues lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vídeo!